La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró de forma total temporal las obras y actividades realizadas en dos predios ubicados en el camino costero Pulticud Punta Herrero, al interior del área natural protegida a reserva de la biosfera de Ciancán, en el municipio de Felipe Carrillo, Puerto Quintana Roo, por no contar con la respectiva autorización en materia de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Durante dos visitas de inspección, el responsable no acreditó contar con la autorización en materia de impacto ambiental en las obras del predio con una superficie total de 13,457 metros cuadrados. Las obras encontradas dentro del predio consisten en una edificación de dos niveles, una edificación de un nivel, un cuarto de madera, un camino rellenado y compactado con material de sascap y 17 excavaciones en el sustrato arenoso. Con el fin de que no se continuara generando un riesgo de daño a los recursos naturales presentes en los predios inspeccionados, la Profepa aplicó como medida de seguridad la clausura total temporal de las obras y actividades inspeccionadas de conformidad con lo establecido en el artículo 170, fracción 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. ¡Gracias!